la santa del día noviembre 17 santa isabel de hungría viuda año 1231 isabel es una palabra de origen hebreo que significa consagrada a dios su padre era rey de hungría y hermano de santa dubiges nacida en 1207 vivió en la tierra solamente 24 años y fue canonizada o declarada santa apenas cuatro años después de su muerte la iglesia católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y de los enfermos a los 15 años ya la habían casado sus padres con el príncipe luis que tenía 20 años y en su matrimonio tuvieron tres hijos se amaron tan intensamente que ella exclamaba dios mío si mi esposo lo amo tantísimo cuánto más te debería amar a ti su principado se llamaba turinjía y el esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en casa él respondía a los que criticaban cuanto más demos nosotros a los pobres más nos dará dios a nosotros viuda joven cuando ella sólo tenía 20 años y su hijito menor estaba recién nacido el esposo murió al viajar como cruzado a defender la tierra santa casi se desespera al oír la noticia pero luego aceptó la voluntad de dios renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres desterrada el sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus tres hijitos desprovista de toda ayuda material ella que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo ahora no tenía quien le diera para un desayuno pero confiaba totalmente en dios que no abandona jamás a ninguno de sus hijos y entonces sucedió que algunos familiares la recibieron en su casa y más tarde el rey de hungría obtuvo que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda y con ello construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas pobreza total un viernes santo después de las ceremonias cuando ya habían quitado los manteles de los altares se arrodilló antes un altar y delante de varios religiosos hizo voto de renunciar a todos sus bienes y de vivir totalmente pobre como san francisco de asís hasta el final de su vida y de dedicarse por completo a ayudar a los más pobres cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana de tela burda y ordinaria y los últimos cuatro años de su vida desde los 20 hasta los 24 estuvo dedicada a atender a los pobrísimos enfermos del hospital que había fundado se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres y vestida como las mujeres más pobres del campo vivía en una humilde choza junto al hospital tejía y hasta pescaba con tal de obtener con qué comprarles medicinas a sus enfermitos duro director tenía un director espiritual que para lograrla ser más santa la trataba muy duramente ella exclamaba dios mío si este padre le tengo tanto temor cuánto más te debería temer a ti si desobedezco tus mandamientos la visita al templo cuando era princesa un día fue al templo vestida con los más exquisitos lujos pero al ver una imagen de cristo crucificado pensó jesús en la cruz despojada de todo y coronado de divinas y yo con corona de oro y vestidos lujosos y nunca más volvió a ir con lujos al templo de dios el cristo en la cama una vez encontró un leproso abandonado en el camino y no tendiendo otro sitio en donde colocarlo por el momento lo acostó en la cama de su marido que estaba ausente llegó este inesperadamente y le contaron el caso se fue furioso a regañarla pero al llegar a la habitación vi en su cama no el leproso sino un hermoso crucifijo chorreante de sangre entonces recordó que jesús paga como hecho a él mismo cualquier acto de caridad que tenemos para con los pobres la gente la llamaba la mamacita buena uno de los sacerdotes de ese tiempo escribió afirmo delante de dios que raramente visto una mujer de una actividad tan intensa unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces cuando ella regresaba de sus horas de oración la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes el mismo emperador federico segundo afirmó la venerable isabel tan amada de dios iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura sus funerales cuando apenas iba a cumplir sus 24 años el 17 de noviembre del año 1231 pasó de esta vida a la eternidad a sus funerales asistieron el emperador federico segundo y una multitud tan grande formada por gentes de diversos países y de todas las clases sociales que los asistentes decían que no se había visto ni quizás se volvería a ver en alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de isabel de hungría la patrona de los pobres prodigios en su muerte y en su sepulcro dos días después de su entierro llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor del corazón y ningún médico había logrado aliviarle de su dolencia arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad el mismo día de la muerte de la santa a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores de pronto vio aparecer a isabel en su habitación vestida con trajes hermosísimos él dijo señora usted que siempre ha vestido trajes tan pobres porque está ahora tan hermosamente vestida y ella sonriente le dijo es que voy para la gloria acabo de morir para la tierra estiré su brazo que ya ha quedado curado el paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado y la coración fue completamente instantánea estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declarar la santa cuando apenas se había pasado cuatro años de su muerte santa isabel de hungría es patrona de la arquidiócesis de bogotá que el señor nos conceda como a su buena isabel el don de una gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes ayudar a los más necesitados si te gustó este vídeo comparte ayúdanos a llegar a más personas suscríbete al canal de youtube y dale like y síguenos en facebook y y y y y y y